Si te sientes en un mal momento, si te sientes tristeza en tu corazón, si te sientes en un gran vacío y sientes que ya no puedes más, te invito a que cantes esta adoración conmigo y que invites al Espíritu Santo a tu vida y que le digas así. Espíritu Santo, ven dame un abrazo, que necesito sentir tu amor. Espíritu Santo, ven dame un abrazo, que necesito sentir tu amor. Señor, ser lleno de tu poder, es lo que quiero yo, sentir tu abrazo. Espíritu Santo, quédate en mí y no te vayas, no, te necesito en mi vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven dame un abrazo, que necesito sentir tu amor. Espíritu Santo, quédate en mí y no te vayas, no, te necesito en mi vida hoy. Quiero ser lleno de tu poder, Espíritu Santo, lléname. Quiero ser lleno de tu poder, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname. Lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, quédate en mí y no te vayas, no, Espíritu Santo, quédate en mí.